Damos tratamiento al último tema de los expedientes asuntos centrados y objetivos del HCD 136-12, alcance 1, departamento ejecutivo 4382-11, alcance 1 Proyecto de ordenanza referente a un lugar a cooperativa eléctrica de cañazica Uso de espacio aéreo para instalación red de circuito cerrado de televisión Damos lectura de la Secretaría Ordenanza, artículo primero Otorga a ser la cooperativa eléctrica de obras y servicios públicos cañazica limitada La autorización para el uso de espacio aéreo, geoso, terreal y subterráneo Para instalación de la red exterior del sistema y el posterior funcionamiento Un circuito cerrado de televisión y antena comunitaria de televisión en la localidad de cañazica Artículo segundo Deja ser establecido o entendido en la línea mediante la organización de portes Pertenecientes a la cooperativa y la colocación de los elementos necesarios En el frente de los edificios y o columnas Queda la cargo conclusivo de la cooperativa previa con validación y supervisión De la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Artículo tercero En referido al sistema liberal complementario A juntarse las disposiciones que rigen en la materia manada De la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual y autoridad de aplicación Artículo cuarto de fondo Está en consideración de los señores concejales No habiendo objeciones Queda a probar Nota de particulares Del señor Oración Lorenzo Resolución Referente Concreción Obra Pavimentación Nota número 26 Ahora sí Vamos a los expedientes que obran en mi comisión Vamos a dar lectura Sugiero Hay cinco expedientes Del mismo formato Referidos a los basureros Leemos uno Quieren crear todos los originales Para dar tratamiento Leemos uno El tema es el siguiente Bloque UCR Proyecto de comunicación Referece el espacio destinado a reconectar residuos urbanos en La localidad De piedritas Es el expediente 69-14 Cañada seca Es el expediente 70-14 En Santa Yotora Es el expediente 71-14 Y agregamos Analizamos Al tratamiento ahora En esta sesión De los dos expedientes 84-14 Del basurero de Milo de Junge Y el expediente 84-14 Alcance 1 Del basurero de Chalón Leemos Solo uno Le damos tratamiento A todos Un expediente Gracias Desde Secretaría Damos lectura A un expediente Gracias Visto que el espacio destinado a reconectar los desperdicios urbanos De la localidad de piedritas Se encuentra en avanzado estado de abandono Y considerando que de la simple inspección ocular Se desprende la falta total de ordenamiento De los alimentos allí depositados Que en el periodo citado se encuentra un precario criadero de cerdo Que lo cumple con alguna de las reglas sanitarias vigentes Que la producción de dicho criadero se comercializa La clave de piedritas Y desprende todas las normativas vigentes Que por la falta de que el municipio de los parísos urbanos Se ha transformado hecho predio en un basural A cielo abierto Que en dicho basurero se realiza Quema de forma discriminada De la presión que por sus componentes Pueden ser tóxicos Que tanto el testado provincial como el municipal Tiene la obligación de la preservación Del medio ambiente Según la ley número 11.723 Que todo lo escrito muestra claramente El citado predio como un importante foco de contaminación ambiental Que el río de contaminación del ecuífero de las zonas guiadas Es preocupante Que como se ha observado la existencia De un criadero precario de cerdos Con comercialización de lo producido Es sumamente peligrosa para la salud de un bloque Obracional Comunicación Artículo 1 Se solicita al señor Intendente de Municipal Instruya a la Secretaría de Corresponda Desarmar el criadero de cerdos Artículo 2 Realiza la obra del agrado olímpico Perimetral completo Con un par de puertas de la misma altura Y que permanezcan cerradas Mientras no se encuentre personal municipal en el perro Artículo 3 Ordenar sectorialmente los distintos desechos Con un concepto ambientalista Donde se puede acceder con facilidad Y que el resultante de dicha acción Impide la contaminación ambiental Artículo 4 Designar un sereno para los días sábados Domingos y feriados Facilitando de esta manera El ingreso de particulares De forma controlada Para depositar desechos domiciliarios En los espacios designados Hasta el fin Artículo 5 De forma Están entonces a consideración Estos 5 expedientes Referidos a basureros De las localidades De nuestro partido Pide la palabra Tiene la palabra Bueno Podríamos decir que la basura Es un problema general La verdad que no es Un problema exclusivamente De nuestra ciudad De nuestro partido Lo es Para todo el país Podríamos decirlo Que es un problema Monumental Por un lado Por un lado Tiene la apatía general De la ciudadanía Y por otro lado La ineficacia Gubernamental Para establecer normas O mejor dicho Para hacer cumplir Las normas Y las leyes Que ya están Y que hacen responsables A todos A todos Sobre esta situación Si nosotros Hablamos O queremos hablar De los problemas ambientales Que generan La basura La verdad que son Enumerables Pero si Podríamos hablar De tres en general Del agua Del suelo Y del aire En el caso Del agua Nosotros sabemos En las zonas Que vivimos Que si tiramos Arrojamos De esta manera Los residuos Filtran Líquidos Los lixiviados Sin tratamientos Que por supuesto Contaminan El agua Del suelo De la que En nuestro partido Muchas personas Dependen desde agua Si tomamos así En palabras generales La contaminación Del suelo Podríamos decir Que la basura Cambia La composición química Del suelo Y esto por supuesto Que perjudica La germinación La vegetación Etcétera Etcétera Y particularmente En estos proyectos Cuando hablamos De quema Sabemos Todo lo que se produce En la contaminación Del aire Y ni hablar De las bacterias Que son dispersadas Por el viento Básicamente Cuando nosotros Elaboramos estos proyectos En los vistos Ponemos Que teniendo en cuenta El abandono Que tiene el espacio Destinado A los desperdicios Urbanos De estas localidades Que nos volvemos A repetir Piedritas Coronel Charlones Bunge Cañada Seca Santa Eleodora Pero además En los considerandos Nosotros Establecemos claramente Que es un basural Así revierto Donde no tenemos Ningún tipo De ordenamiento No hay organización De los elementos Que allí se deposita Siendo esto Un foco De contaminación Ambiental Constante Para toda la población Para todos los ciudadanos Que viven En estas localidades No podemos olvidar Que tanto El Estado Provincial Como el Municipal Tienen la obligación De cuidar El medio ambiente En la ley Que nosotros Mencionamos Ahí Que es la 11.723 En el caso Del proyecto De piedritas El proyecto Que leímos Que fue leído El basurilero Cielo abierto Comparte El predio Con un credero De desiertos Que por supuesto No cumple Con las reglas Sanitarias Vigentes En el caso De Cañada Seca Y de Santa Eleodora Se encontraron Y acreditamos Con fotos Varias tipos De insecticidas Que son Como sabemos Sumamente tóxicas Y no podemos Ni hablar Del impacto ambiental En el caso De la localidad De Santa Eleodora De Milio No busque Que estos proyectos No fueron Leídos Por eso lo declaramos Comparte terrenos Con lo que fue El matadero municipal Actualmente funciona También Sin controles Sanitarias ¿Qué pedimos En el proyecto En los cinco proyectos Para estas localidades? Por un lado Que se desarme El credero de cerdos Y las últimas novedades Son que solo queda La estructura Por otro lado El retiro Con el tratamiento Correspondiente De las latas De insecticidas Todos los envases Tema muy delicado El alambrado Olímpico Perimetral Correspondiente El ordenamiento De cada uno De los sectores Donde se van A alojar Los desechos Y por supuesto Para un mejor Ordenamiento Un sereno Que esté los días Sábados Domingos Y feriados Nada Señora Presidente ¿Alguien va a ser uso De la palabra? Sí, pido la palabra Tiene la palabra Sí Primero que nada Quiero decir Que compartimos mucho De los temas Y problemáticas De la basura Para aconsejar Que me percibiera La palabra Y queríamos aclarar Que hoy en día Sabemos que la basura Es un problema Que si no se toman Medidas serias Establemente lamentándolo A corto o mediano plazo El número de habitantes Crece en todos Los lugares Exponencialmente Como también Lo hace el consumo Más que exponencialmente Esto deliria A una generación Importante De residuos Sólidos urbanos Lo cual hizo Que este municipio Tomara medidas serias En cuanto a tratamiento De los residuos El municipio Hoy en día Está debido Desde hace ya Algunos años A la legislación Ambiental De la GIRSU Que impone Las medidas A seguir En cuanto al tratamiento De los residuos Sólidos urbanos Ello conlleva La elaboración De un proyecto Y políticas A seguir Para cambiar La modalidad De tratamiento De los residuos El proyecto Consiste en regular La separación De residuos De su lugar De origen La deposición Inicial El traslado La clasificación En planca Y la compactación Con su deposición Final en los rellenos Sanitarios Se tiene programado El cerramiento Tanto Con la labor Romboidal Y cerca Forestal Para todos Los basureros Del partido Y que en todos Los pueblos Se utilicen Los basurales Para la deposición De residuos Urbanos No domiciliarios Estos serían Los residuos Tovarios De las calles Residuos Podas Podas Residuos De la construcción Etc También se ha programado La construcción De espacios Delimitados Para cada Recibo Particular Con la cartería Correspondiente La cava sanitaria Para la deposición De animales Muertos La colocación Permanente De personal Municipal Para regular Y controlar La deposición De residuos Continuar Con la campaña De concientización Y por último Tender en forma Definitiva Hacia una Girsu Que consiste En disminuir La cantidad De residuos Que se generan A partir De su separación En origen Mejorando La recolección Para luego Su posterior Clasificación Y recuperación De material Que pueden ser Reutilizados Y convertirse Nuevamente En insumo Reduciendo La cantidad Final Del excedente Para su posterior Compactación Y deposición En rellenos Sanitarios En base A este proyecto A través De campañas El municipio Comenzó Fomentando La clasificación En origen Lo cual La gente Del partido General Y se ha Deído Muy bien Factor Que en otros Lugares Es la problemática Más importante La concientización De la población En cuanto a la Separación En origen También Se realizaron Las cabas Correspondientes Inpermeabilizadas Como lo dicta En la ley Para evitar La contaminación Tanto De las nampas Subterráneas Como de la tierra El mal olor Y la contaminación Ambiental Se cerran Los cinco Basurales De los pueblos Para que la deposición De residuos Domiciliarios Lo cual Hace que El tratamiento De sus seres Se producen En las plantas Generales Se está Construyendo La planta Clasificadora Lo cual Debería en el futuro A la creación De puestos De trabajo Para la separación Y posteriormente De materiales Reciclables A la obtención De energía Por parte De residuos Orgánicos Y a la reducción En más de un 75% De los residuos Que irían a compactación Y de posición final En los rellenos sanitarios De los 135 municipios De la provincia De Buenos Aires Solo nueve Se han adherido A esta jesu El partido General Villegas Es uno de ellos Como uno de los pocos Que poseen rellenos sanitarios Con su impermeabilización Correspondiente Sabemos Que los basulares Están desordenados A toda la falta De infraestructura Y cortinas Fuestales Lo más importante Es que hoy No se cuenta Con maquinaria Permanente Para acontar Los predios Para todo esto Es necesario Mucho trabajo Conlleva mucho tiempo Inversión Y una concientización Importante De la sociedad Si todos aportamos Desde el ámbito Que nos corresponde Seguramente Seremos capaces De transformar Este partido En un municipio Verde Como muchos Lo soñamos Y una ciudadanía Respetuosa De los derechos Y cumplidores De sus obligaciones Por estas consideraciones Pedimos En paz En archivos Proyectos Gracias